... Señoras y señores, con la organización de Pablo Chacón Box, de Pablo Chacón y Leonardo Leda y OR Promotion, desde el Estadio Vicente Polimeni, en el Departamento de las Ceras, Mendoza, República Argentina, presentamos otra producción de boxeo de primera. Hoy, título mundial femenino, cinturón plata del Consejo Mundial de Boxeo, en categoría pluma vacante, se enfrentan. En el Rincón Azul de Uruguay, Paola Ibarra. Ibarra registró en la balanza 57 kilos, 150, 5, 7, 150. Y en el Rincón Rojo, de Río Negro, la serina por adopción, Betiana Viñas. Díaz, registró en la balanza 56 kilos, 450, 5, 6, 450. Es árbitro del combate, Jorge Basile, de Argentina. Son jueces, Aníbal Andrade, de Uruguay, Carlos Villegas, de Argentina, Jorge Trípodi Falco, de Chile. Supervisor por el Consejo Mundial de Boxeo, doctor Luis Doffi. Está en juego el título mundial femenino, cinturón plata, del Consejo Mundial de Boxeo, en categoría pluma vacante. El 17 de agosto de este año, en Tucumán, Betiana Viñas le hizo gran pelea a Marcela Acuña, perdiendo por puntos. Quizá una de las más complicadas peleas que tuvo la Tigresa. Como mejor carta de presentación para Betiana Viñas. Se definió de manera polémica aquella pelea. El Gallo Basile, el árbitro de la contienda. El del oeste, el hincha de Morón, por eso lo de Gallo. Segundos afuera. Hoy cambió la camisa celeste por la verde. Mañana partido homenaje en La Plata al gran Timoteo Grigol. Grande figura del fútbol argentino, me informa su primo, Mario Grigol. Ataja al mono. Navarro montó ya. Y... Y... Se trabó el timbre. Dale marcha. Aprende la campana. Vamos, a boxear. Argentina-Uruguay. Todo de negro. La uruguaya. Argentina-Uruguay. Uno recuerda a Júpiter Mancilla, Horacio Acabalo. Título sudamericano Mosca, por ejemplo. Década del 60. Pauli Barra de negro. Ribetes rojos en la vestimenta para la Argentina. Viñas. Con Charito, con Walter Nelson. Estamos en la noche de las eras. Ya pasó la Liga Mundial con la victoria 5 a 0 sobre Polonia. Diez asaltos. Categoría pluma. Pelé Internacional. Round de dos minutos en el boxeo femenino. Arrancó prolija la Argentina por ahora. Veloz para achicar distancia. Para cruzar la derecha. Espegada la uruguaya. Con pocas peleas en su currículum. Seguramente Viñas es la rival más dura. Más que las cuatro que enfrentó hasta ahora. Se achicó distancia a Viñas. Paso atrás, suelta a los dos. Sigue el clinch. Se para Basile. 40 segundos finales. El capítulo 1. Golpes curvos por ahora de Viñas. Ahí llegó con la derecha y la zurda larga. Es alta la uruguaya. Cuesta llegar allá arriba. Nos metemos en los últimos 10 segundos. Sin golpes claros todavía. Llega la pausa por Teisepor. Ya viene la tarjeta de Walter Nelson. 10 puntos para Viñas. 9 puntos para Paola Ibarra. Lo poco que hubo en la vuelta lo hizo Betiana Viñas. Con algunos golpes rectos. Pese a la movilidad permanente de Paola Ibarra. Que quiere trabajar en la media y larga distancia. Perazo. Cuando quiera, viejo. Bueno. Belén de cumpleaños. De su hermana. Con Eva González. Siguiendo la transmisión. Estos boxeos de primera. Segundo capítulo. Negro. La vestimenta de Ibarra la uruguaya. Atención con la derecha. Fueron dos, eh. Llegó Viñas abajo. Atención. Quiere poner el son a definición para cerrar la noche. Acelera Viñas. Impulsiva contra las cuerdas, contra el rincón rojo. Allí donde grita Pablito Chacón. Le piden tranquilidad. Debe ser cerebral ahora. Empezó a ganar la pelea anímicamente ya. Tiene buen manejo el jab de izquierda la chica argentina. Sí. Firme. Lo tira con convicción, con puntería. ¡Viva la mano! Clara muestra de crecimiento ha tenido en su carrera Viñas. De la mano de Chacón. La sureña que ha sido adoptada por las heras. Tendría que dar el pasito atrás. Para no quitarle recorrido a los golpes. Pero su temperamento está en sanguínea. Lo lleva a encimarse por momentos. La traiciona. Ahora le quita el lugar. Faltan 25 segundos para el final. Repetitivo. En su ataque, Viñas. Reiterativo. Sin escuchar demasiado. Se termina el round. Cierta intervención de la uruguaya. Pero era tibia la pausa. Ya venimos. Ahora, señores. Tercer round. 10 por 9 para Viñas. 20-18 en favor de la Argentina. Que ganó con mucha más claridad que en el primer asalto de este segundo round. Marcando territorio desde el arranque con dos derechas que conmovieron a la uruguaya. Que hasta acá ha hecho muy poco. El concepto de Walter Nelson con la tarjeta. En el arranque del tercer capítulo. Que no se encime, le grita el rincón a Viñas. De vestimenta negra y roja. Larga la morena uruguaya. Con cuatro peleas en su carrera profesional. Con tres victorias y una derrota. Lo de Viñas. Son seis victorias, cuatro derrotas y tres empates. Izquierda, izquierda, vamos. Le piden a Viñas. Empezó a correrle la uruguaya. A caminar lateralmente. A escapar del asedio. Alto, alto, alto. La corral otra vez, Viñas. Sueltas, dice Jorge Basile. Debe empezar a castigar abajo. Golpes ascendentes, me parece, Viñas. Busca mucho arriba con los golpes rectos. Lo que pasa es que llega con mucha facilidad con esos golpes. Entonces en golosina, pero tendría que repartir. A repartir, Betiana. Falta acción, falta un momento de quiebre como lo tuvo el segundo round. La uruguaya es de contra, nunca toma la iniciativa. Espera y trata de trabajar sobre los envíos de Viñas. Muy pocas veces lo logra. Livianita por ahora, un papelito la uruguaya. Faltan 15 segundos. Argentino-Uruguay. En el final de la noche de las heras. Ya pasó la Liga Mundial de Boxeo y el 5 a 0 de la Argentina sobre Polonia. Bueno, bueno. Pausa. Seguimos. Afuera, señor. Afuera. 10 puntos para Viñas, 9 para Ibarra. Es un monólogo por momentos. Marca diferencias. Con un trabajo que no es demasiado brillante. Pero es simple y efectivo. Los golpes rectos. Si repartiera más al cuerpo, seguramente sacaría más ventaja. Me refiero a la Argentina. Cuarto capítulo. Al corralarla salió Viñas. Viñas, quedó la cabeza. 30 a 27 para la Argentina en la tarjeta. Usted se está copiando la tarjeta. 19 todos. Bueno, pero si gana claramente. Fácil lo está haciendo Viñas, ¿no? Fácil, fácil. Alto, 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 alto. Está enmarcada en 10 asaltos la pelea. En Viñas depende de que esto termine antes o no. Por cómo viene barajada la cosa. Tibias contras de la Uruguaya. Recibe el golpe que empieza a repartir Viñas. Ahora sí un poco más abajo. Con ganchos. Guardia bien cerrada para la Uruguaya. Paola Ibarra. Más arriba. 28 años tiene la Uruguaya. 26 la Argentina. Paso atrás y uno, dos, le grita Chacón. Exacto, eso es lo que tiene que hacer. Paso atrás, lo que le pedíamos en el segundo round. El pasito atrás. Quedan 50 segundos. Se empezó a desarmar el peinado de Viñas. Claras las indicaciones de Pablito Chacón. No, no. En el silencio de las heras. En un poliménico un poco público se escucha clara. Muy bien acá. Las indicaciones de Chacón. Subo las manos, le grita. Y Viñas la subió. Con la surta en Chacón. Llegó justo. Con mucha velocidad y precisión. Bueno. Ganó bien los espacios. Buena vuelta de Viñas. Pausa. 10 puntos. Tenemos otra vez para Viñas. Un monólogo por el momento. 10 por 9. 40, 36. ¿Qué más puedo decir de lo que ya dije? Sería reiterativo. Gana claramente todas las vueltas la Argentina. Quinto round. Betty. Depende de vos. Dale. Viñas de rojo y negro. Se le empezó a subir el protector sobre la pollerita a la uruguaya. Viene derecha la pelea para la Argentina. A ver cuántas ganó por la vía del arrancado Viñas. Una de seis. Una de tres para Ibarra. Variedad. Pide el rincón. Lo encuentra Viñas abajo. Ha sido muy tibia cada respuesta de Ibarra. Me dice mi amigo Carlos Castañeto que mañana en el partido de homenaje a Timoteo se presenta en sociedad la filial Carlos Castañeto. Presentada por socios, por la trayectoria de Castañeto como jugador y por estar siempre cerca del club. Un abrazo grande mi amigo. Merecido homenaje para el lobo Timoteo. Hombre de box también. Totalmente. Me debe un casé que le presté de la chiquita González. Se lo quedó y no me lo devolvió nunca más. Lo hemos visto en más de una noche de Luna Park. Sí, Timoteo es fanático de boxeo. Todos los sábados vemos boxeo de primera. Abrazo, Timó. Merecidísimo homenaje al gran Timoteo. 33-32. Cerrando el quinto capítulo. Decreció lo de Viñas. A ver si levanta ahora. Y lo de Ibarra sigue igual. Lo de Ibarra es igual. Es muy insulso lo de Ibarra. Casi nada. Muy pocas ideas. No ha soltado nunca la derecha a fondo. El juego de piernas para tratar de escapar del asedio de Viñas. Lo ha logrado en algunas oportunidades. Pero ofensivamente poco y nada. Siempre ha sido muy superior Viñas. A la retaguardia, a los rincones, a la pausa. Por nueve de nuevo. 50-45. La ventaja. No tiene ninguna oposición. Cristiana Viñas. Que si tuviera un golpe más potente. Seguramente definiría la pelea antes del límite. Pero no está corriendo ningún riesgo. Está ganando cómodamente. Sexto round. A la cola de la transmisión. Viñas Ibarra. Sexta pelea de la noche. Ratificando todo lo bueno que hizo frente a la Tigresa Cuña. Acá se revaló Ibarra. La gran victoria recuperándose frente a Marisa Garbila Núñez. En el polideportivo Gustavo Toro Rodríguez. Acá en San Martín Mendoza. El 6 de octubre de este año. Y seguramente no creo que haya ninguna sorpresa. Hasta acá no la hubo. Se va a quedar con la victoria esta noche. Entramos en la etapa final de la pelea. No tiene con qué sorprender la uruguaya. Ese es el tema. Casi nada. O nada, le diría. Nunca pudo imponer el ritmo ni la distancia de la pelea. Cuidado la cabeza. Siendo más alta, más grandota que la argentina. Es mucho más inteligente Betiana. Y tendrá que serenarse en algún momento. Acá trabajó bien abajo la uruguaya. Tendrá que serenarse en algún momento de la pelea. Ser más inteligente. Lo que le pide Chacón permanentemente desde el rincón. Ayer estuvo un kilo arriba que la argentina en la balanza. Cintura, cintura, Viñas. Se fue desdibujando, Viñas. Pero la uruguaya no lo aprovecha. Nada. Se quedan intenciones. Tibiamente está peleando de la mitad en adelante. La quiere llevar contra las cuerdas a Viñas. Quizá encuentra ahí Viñas el lugar. Por primera vez en pelea toma la iniciativa la uruguaya. En el sexto round. Alto, alto, alto. Últimos 10. Se pare Basile. Que no se peguen las chicas. De manera antirreglamentaria. Se terminó a la pausa. Ya venimos con el séptimo. 9 puntos para Viñas. 59 a 55 para la argentina. Con muy poquito. Pero ante... Sánchez. Ganada por el quedo de la argentina. Ganó la uruguaya la vuelta. Con muy poquito. Tomó la iniciativa por primera vez en pelea. Y eso premio Walter Nelson en su tarjeta. Primer round para la uruguaya. Séptimo capítulo. Ocho minutos por delante de pelea. La sureña que vive en las eras. En el polimeni. Como fondista. Esperando en el 2013 una posibilidad mundialista. Cintura, cintura, Viñas. Falta pimienta a los envíos. Como para moverla la uruguaya. Chacón pide que trabaje por adentro. Y tiene razón. No tanto arriba. Buscar abajo también. Ahí buscó bien con la derecha abajo. Y repitió arriba. A ver ahí. Si encuentra algún golpe ascendente. 45 segundos. Restan del séptimo round. Clavada la uruguaya contra las cuerdas. Buen momento de Viñas. Pero ahí ya no tiene lugar para sacar las manos. Porque es encima. Error que comete. Hablamos de Viñas. Está ganando claramente igual la vuelta. Le permite el amarre al uruguaya. Ahí con recorrido. En la media distancia. Esa es la distancia para trabajar. Debe esforzarse el uruguaya para amarrar ahí. Lo hace. Se para Evasile. Se va el séptimo. Como se va la pausa. 10 puntos para Viñas. 10 puntos para Viñas. Abajo. Es así. Tenemos información de último momento de Las Vegas. ¿Es de Pacquiao? Y Márquez no. No. Es del cubano Yuri Gamboa. Dame el micro. Perdón. Yuri Gamboa que le ganara a Jonathan Barros. Claro. En este caso le ganó al filipino Michael Fanenas. Le ganó por puntos 117-109. 118-108. Y 117-108. Y de esta manera retuvo una porción del título superpluma de la AMB. Triunfo de Yuri Orkis Gamboa. Esperando por Manny Pacquiao y Juan Manuel Marcos. Yuri Orkis Gamboa que nació en Cuba. Que vive en Miami. Y que lo vimos cuando le ganara a Jonathan Barros. Señor Pedazo. No se duerman. Falta en un par de round. El cajero cuenta la plata. Del público que llegó hasta el Polimeni. A mí no me consta. Pero. No. No anda la tarjeta. O no hay dinero en el cajero. Sin luchar ahí. Las dos. Me dijo el turito que no hay dinero en el cajero. Ay. Guarda con el turito. Último minuto. Una de dos. O no hay plata en el cajero. Me limpio como un ajo. Puede haber sido. Guarda con el de Comodoro. La del sur va. Ven. Sueltas. Sueltas. Vasile. Delicado para separar a las chicas. Que se van a meter en el epílogo de la pelea. Que es calcada desde el round 1 hasta el 8. Salvo en el medio un round que fue para el Uruguaya. Así ha sido. Este tinte tuvo la noche. Una yendo a buscar. Upa. Resbalón. Resbalón. Secame acá. Por favor. Pasó de largo. Secame ahí. Seque en rincón. ¿Estás bien, nena? Vamos. Sí. Está muy, muy parada el Uruguaya. Campana. Rincones. Vamos a escuchar las indicaciones. Pero antes, la palabra de Walter Nelson con la tarjeta parcial de la contienda. 10 puntos para Viñas, 9 para Ibarra, 79 a 73. Está ganando ampliamente la pelea. Es monotemática. Es un monólogo de la Argentina. Que por momentos daría la impresión que puede definir antes del límite, ante los quedos pronunciados de la Uruguaya. Que no atina en ningún momento a contrarrestar el trabajo de Viñas. Que aún cometiendo errores, como el de encimarse, cuando lo tiene y le quita recorrido a los golpes, saca claras diferencias. Se desespera Parvito Chacón, diciéndole el pasito atrás para volver. Haciendo cintura y volver con la izquierda y la derecha. Allí podría definir el pleito. Pero no lo hace. Lo hace en contadas ocasiones. Quedan 4 minutos. Encontraremos abierto ahora, Walter, para comer. Yo por lo debo me compré un samba y se va mi queso, como decía mi abuela. Ya lo tengo en la laderita del hotel. Abro una gaseosa y listo. Y ya está. Y mañana que es para Buenos Aires, hay que trabajar. ¡A boxear! Ya estamos por la red con mi amigo Coco Ramón, independiente de Colón. Bueno, yo voy a estar con San Juan River en la 9. Compartimos horario, Walter. Totalmente, a las 5 de la tarde. Termina el campeonato que tuvo un brillantísimo campeón que hoy volvió a ganar 3 a 0. Con dos goles del Chucky Ferreira. Vinias, ¿y si la terminás ahora? No lo veo. ¿No? No, no. Decís que vamos a escuchar a Jiménez con el fallo y los jurados. Sí. El sábado estamos del Hotel Hilton en Tucumán. Nueva defensa del título mundial, Omar Narváez. Hoy ganó Martínez, Carrasco, Velasco, Peralta y Bravo. La Liga Mundial, ganaron los 5 argentinos. 5 a 0 frente a Polonia. Buena noche para Argentina. Que tiene ilusión todavía de clasificar, por supuesto, entre los 4 mejores de su grupo. Los grupos compuestos de 6. Me quedo con el buen trabajo de Velasco. Con la recuperación de Bravo que perdió las dos primeras vueltas y ganó las otras 3 para quedarse con un triunfo bárbaro. Y con el buen trabajo de Fernandito Martínez. Carrasco le ganó por demolición en la última pelea a Willy Sol, el polaco. El 20 frente a Rusia, jueves 20, allá en Rusia. Vuelve a presentarse en la Liga Mundial Argentina. Y estaremos con la Liga Mundial. El 27 de abril vamos a estar con Maravilla Martínez enfrentando a Martin Murray. Como lo hicimos siempre en todas las peleas. Las últimas, casi 10 peleas de Maravilla Martínez. Chocaron cabezas. Cuidado con las cabezas, las dos. Ojo a las cabezas. Las dos, cuidado con las cabezas. Dice el enérgico Basile ahora. Ya está, Jorgito, ya está. El Tenkí pronunció que se... Bueno. Va el noveno. Muchos resbalones del Uruguaya. Último descanso. Chacón y compañía le darán las indicaciones. De este lado, el rincón uruguayo con... Ramón Barrero. Y ahora, la palabra de Walter Reyes. 10 puntos para la Viñas. 9 para Ibarra. 89, 82. Hace falta decir. Algo más. 7 puntos de ventaja. Claras diferencias para la Argentina. Que solamente le faltó definirlo por nocaut al pleito. Meter las manos más duras, con más potencia. Elegir los lugares. No encimarse, no apresurarse. Detalles para ir corrigiendo. Y tiene un rincón que lo puede hacer perfectamente. Por su experiencia, sabiduría y condiciones. Pablito Chacón, por ejemplo. Aquí lo vemos en pantalla. Trabajando en el rincón de Betiana Viñas. Se está terminando un año sensacional para el boxeo argentino. El 2012. Y va a arrancar con una gran pelea. El 25 de enero. Venimos a Mendoza, San Martín. El anfiteatro El Griego. Seguramente ante 30.000 personas. Jessica Marcos. Enfrenta a la Tigresa Acuña. Una pelea que pedíamos. Y se concretó. Último round. De Viñas. De rojo y negro. La niña del sur que es Radicón Mendoza. De Paola Ibarra. La uruguaya de 28 años. Con 5 peleas sumando esta. La de Montevideo. Que ha dejado una pálida imagen. Una discreta imagen. Muy benévolo. Muy benévolo. Malísima imagen. Triste. Pobre. Se habla de cierta reglamentación para el boxeo femenino de cara al 2013. ¿Qué será de la vida Cris Namuz? Creo que estaba por pelear. A esta hora no sé. Mirando boxeo de primera a la señora Internacional. Cecilia Comunal es la otra campeona del mundo que tiene Uruguay. Que combatió hace muy poco en Colón. Entre Ríos. También pobre imagen después. También. Frente a una rival impresentable. Lindo job metió Viñas. La hizo saludar. Ahí barra. 35 segundos finales de una pelea que se estiró como un chicle. Que no terminó siendo atractiva. Y que fue todo de Betiana Viña. De punta a punta. Con excepción de la vuelta número 6. Que no la perdió. Porque haya atacado y ha hecho mal las cosas. Sino que se quedó. Y con muy poquito la Uruguaya. Con algunos golpes, algunos toques. Se quedó con la vuelta. Monologueando la pelea Viñas. Se termina. Se acaba. Final del boxeo para las chicas. Que se funden en este abrazo. Para la madrugada. De las eras. Habrá tarjetas. Habrá fallo. Terminan dialogando las chicas. Muy amablemente. Con mucha camaradería. Una por haberle dado la posibilidad a la otra. Nelson tiene la tarjeta parcial y final. 10 por 9. La última vuelta para Viñas. 99 a 91 para la Argentina. Ganó claramente, cómodamente. En una pelea. Que seguramente vamos a olvidar rápidamente. No tuvo ningún sobresalto. Buen trabajo. Intenso de Viñas. Y ya le faltó ese toque de talento. De potencia. Trata de definir antes del límite. Frente a una oposición muy débil. De la uruguaya Paola Ibarra. Victoria de Viñas. Que suma su segunda victoria consecutiva. Recordamos que después de la derrota. Frente a la Tigresa Acuña. El 17 de agosto del 2012. En el Club Caja Popular de San Miguel de Tucumán. Le ganó por nocao en 4 vueltas. Acá en Mendoza. Amarisa Gabriela Núñez. La alegría del Rincón Argentino. Promotores. Entrenadores. Y esta bandera. De Betiana Viñas. Victoriosa. Vos sabés que Betiana Viñas peleó con... De las 4 peleas que perdió. Perdió con Erika Farías. Con la Tigresa. Perdió con Ivón Anaí Córdoba. Con la Tigresa Acuña. Me falta una. La Tigresa. La Tigresa. Erika Farías. Acá está. Y María Eugenia Quiroga. Frente a Farías y Quiroga. Cuando recién arrancaba su carrera profesional. Vamos al fallo de la pelea, Julio Jiménez. Fallo. De la pelea. Tarjeta. Del señor Aníbal Andrade. 99 puntos para Viñas. 93 puntos para Ibarra. Ganadora Viñas. Tarjeta del señor Carlos Villegas. 99 puntos para Viñas. 92 puntos para Ibarra. Ganadora Viñas. Tarjeta del señor Jorge Trípode y Falco. 100 puntos para Viñas. 90 puntos para Ibarra. Ganadora por puntos. Y es la nueva campeona mundial femenino. Cinturón plata del Consejo Mundial de Boxeo en categoría pluma. Betiana Viñas. Ganó trompita Viñas. Ganó Betiana. Victoria por puntos. Coincidieron las tarjetas de los jurados en gran medida con la de Walter Nelson. Caminando, ganó. Recordamos. Caminando y sin despeinarse. ¿Nos vamos? Nos vamos, Walter. El sábado nos encontramos en Tucumán. Allí estaremos con Ambar Narváez en una nueva defensa del título mundial. Alguna noche pie en Argentina. Ganaron los cinco integrantes de la Liga Mundial. Y Betiana Viñas le ha ganado Luguay a Paola Ibarra. Chao, gracias. Muy buenas noches. Nos despedimos.